Estoy jugando con Angel, estoy jugando con Angel Bueno, ya estamos grabando Hola chicos Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Angel, si tu vas a ir dentro hoy ¿Qué? Tu vas a ir dentro hoy Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal En los 3 Valiun A un nuevo video más Gente, hoy vamos a jugar Los Backpack Como tu nombre, Backpack Backpack Cállate o si no te meto un coche Esta gente No, vamos a salir otra vez No, Andrés, no te salgas, ellos van a salir Espérate, yo sé como ellos se van a salir Chécate Chécate Prácil, copyright ¡Ah! Se me olvidó que así está mi audio De tono de llamada No, que es otro El otro está jugando El otro tiene que estar jugando Ellos se van a salir El otro está full Como full el capo Me entendí de full el capo Para por decirle este chiste Nadie no va a... A ver un otro video Por esto oculto Andrés abandona, Andrés abandona El que no sería que ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! Sí, la creé Andrés Dale, unete Mete tu beso No, tú estás con nosotros lo que hay mucha gente yo no veo un hombre pero aquí no te veo ángel que no está con nosotros está lleno a papi ángel crea la tu crea la tu ángel, ángel, necesitas buscar tu nombre, el títete el background de los background yo lo busco la de hombre ángel, dime mejor el agua ay, súbelo de nivel, súbelo, súbelo, súbelo al máximo que checate, haz que se va no súbelo, ni le súbelo al máximo que el 16 no me dicen hay mucha gente hay mucha gente si, la gente no, ahí se fue uno Andrés, yo me llevo un pass-back, Dios mío, tienes que aprender la lengua Andrés, créala tú métase la crea otra vez créate otra vez no, ángel, me puso con otra persona con otro pass-back ah, mira, lo encontré ah, no loco, ángel, yo no te veo yo creo que sea un pass-back un pass-back o el barro un pass-back un atamigo, un atamigo, un atamigo, un atamigo, un atamigo, un atamigo, que yo creo una, lo creo una pero está bien déjalo está bien déjalo está bien déjalo no vas a reír yo amor y primero va a que no vuelva a los botones vuelve qué significa va a que no es español atrás atrás cuartos hasta el cuarto en españa atrás atrás hasta el cuarto a la habitación atrás atrás hasta la habitación aquí tengo en españa el viceversa el pite usted está jugando atrás atrás cuatro andrés no te salga andrés porque me secuestra porque andrés me secuestra muy yo no veo nada andrés que me lleva andrés que me lleva a los balcrums bueno a que a que lo hago de una a que lo hago de una chica a ver mira ya está cerca la salida no te lo creo creo que ya encontré la salida a que yo no estoy jugando a lo que tú estás jugando pero yo no veo nada andrés prende la ninterna ya perdí ahora sí dónde estamos miel a que que tú vas a ir tranquilo no estaba en la salida quien te mató el monstruo de mierda pinche palo de mierda con tapitas tienen tengo cuatro que eso me van a matar me van a matar me van a matar pinche güey que no te creas no te creas ¿a quién eres tú? el monstruo está cerca alejalo de mí es para aquí yo muero primero calvo cayú ok gracias andrés el monstruo calvo cayú aléjalo de mí que ustedes saben que yo si no donde está la salida los niños a este celular le temo no tienen caiga yo sentí algo voy a tirar fotos este video foto tranquilo tomo labio real pinche monstruo largo picaranguila soy negro no se mueran no se mueran no se mueran llegué a la salida llegué a la salida let's go yo no veo nada let's go el tipo se fue let's go ángel está flotando ángel porque eres negro hierro la salida no se mueran no se mueran pero aquí te voy a decir tienes que pedir permiso porque tengas cuatro años tiene que pedir permiso yo le hice un montón andrés hoy le gané 40 14 prende la linterna y el motro está para donde mi gracia y traigan el motro a lo que yo hago toda la mierda pero cuando digo que traigan el motro no significa que me lo lleven no me viene el motro mira sale el negro el monstruo Andrés no me van a demandar por racista para que no demandes por racista pero el color favorito de franquil de la nena mi color favorito es el rojo el color de la sangre mi color favorito es el negro azul no si tú no lo dices como Andrés pues está bien pero si tú lo dices como Andrés pues no pinche celular le temo a verla que Andrés es como negro no 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 espérate no te salgas que yo lo paso no tenía mucho lag estás como Kree bueno estás como Ate que Ate se salió en el momento que estábamos aquí porque tengo lag pues acércate al internet tenemos que salir y volver a entrar pero niño este niño tú eres más solo a ti por decir que te me metieron dos rodillados tenemos que salir y volver a entrar ya salí Andrés únete a mí abran ahora te acabará el go quedate mirando en este juego no Ángel dile que no Ángel que te huelga se lo voy a decir a mi tía Ángel que te huelga se lo voy a decir a mi tía miranda te estoy sacando pero miranda yo no creo que miranda te va a hacer el caso cállate boludo ok sí amigo sí amigo métete un culpado perdón sí amigo pero por qué Andrés te dejó solo lo dejé solo Andrés mejor dicho vamos a juntar peronceto no que lo creamos para los backroom dale que lo vamos a ganar porque yo soy el mejor de los backroom Ángel como tú crees que yo llegué al 11 al 11 au me duele el brazo al 11 porque literal esto revalorado de Chris que se cayó Chris no hizo nada yo y Dylan lo hicimos todo ¿qué hizo? ¿qué tal? distraerle un poco al monstruo nada más soy el único que piensa Dios mío este tipo no me no para de cardearme Dios mío pues yo paso el 11 solo entonces yo lo hago por un video lo voy a hacer por el video paso este pinche el backroom por solo te puedo ayudar pero como tú estás al nivel 1 ya empieza con con la con con la manipulación está en el nivel 1 no se pueden yo no veo nada yo no veo no eso me olvidó que esto esto es esta parte esta parte hay que hacer parkour sí me voy solo tira de tres qué idiota pero qué y la piel de la amiga azul, rosita, naranja tira, tira, tira rojo, azul rosita, naranja rosita, naranja rojo, azul rojo, azul y perfecto aguita de coco cállate rojo, azul rosita, naranja rojo, azul rosita naranja rojo az ah este es purpura rosita mmm moneta naranja Ahí, lo abrí, ¡let's go! ¿Dónde vas, oye, el mejor de los bascos? Bien, pero sí, bien, eso es lo que tiene que hacer el equipo cardinal. Bueno, uno jugando a basquet, que traicionó al fútbol. No empieces, que tú te fuiste a fútbol americano. Yo fui porque dijeron que había un gym, nada más. ¡No! Si tú dices... Loco, yo ni juego, yo ni juego basquet, lo único que hago es Beli, basquet. ¡No! Si tú te fuiste a basquet, literalmente... ¿Qué tú estás jugando? Loco, deja de llorar, que tú te fuiste a fútbol americano. Yo no estoy llorando. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Llorando, literalmente, porque juego basquet, mejor que tú. ¿Qué? No, 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 no. No, no diga eso. Y tal vez, me dicen el water de la escuela. El agua. Por eso yo me puse el ceño al agua, porque a mí me dicen el water. Porque tiras como un agua. Y tú tiras como una piedra. No tiras. Duro. Bien brutal, bien malo. Duro. Sí, claro, en la vida real. En la vida real, tú te mueves y dices... ¡Ah! ¡Pongame un yeso! Mentira. No, es verdad. Es mentira. Es verdad. Es mentira. Tú caminas con la bola y dices... ¡Ah! ¡Pongame un yeso! Mentira. ¿Verdad? ¿Dónde tengo que ir? Dios mío. ¡Oh, venga! Traidor del fútbol. Hay un problema, ser un fan de fútbol. Hay un problema, ser un fan de básquet. Sí. Hay un problema... Y ahora quito el tiempo. Bueno, también hay un problema para meterse en fútbol americano. Eso ya se consigue la atención, no importa la razón. Y deja de llorar, porque solo uno se me... Que no estoy llorando, mi... ¡No! ¿Qué estás haciendo ahí, llorando? ¡Ay, qué gracia, no está el culo! Estoy yo llorando. No, tengo que hacer parkour aquí. Yo soy malo haciendo parkour. Mira eso, casi me está. Pero si es el mejor cardiano. Si es el mejor cardiano. Pasa, pasa. Sabe que todavía sigo grabando. Ni importa. Espérate, déjame cambiar de mouse, porque este mouse se mueve rápido. Tranqui, tú tiras como el viento. Como el viento en Arabia. ¿Quién lees? Esa lo tira André. ¡Tacho! Es que tú no has visto André jugando. André jugando. ¡Loco! Y la André, yo lo he visto jugar en la vida. Ese tipo, a los que tú intentas quitar la bola, ya te hicieron una falta personal. Y ese tipo ya tiene dos tiros. Loco, porque este tipo no le puede quitar la bola, se queda con la bola. Y cuando te intentas quitar, le hacen una falta personal. Ese tipo es el mejor, haciendo facas personal. André. Profesional. Yo no te he visto jugar, porque literal, la única vez que te... ¿No te acuerdas? La última vez, la única vez que te vi jugar, le estabas caminando, porque no podía ser suficientes. ¿La última vez? ¿Qué qué? Porque no podía ser suficientes. Y se me apaga el teléfono. No tendrís reír. Y se me apaga el teléfono. Esto es porque no compraste agüita de chocolate, nueva bebida del mercador. Pero que yo no lo compré. Que yo no te dije que... Ah, verdad. En esta parte hay que prender linterna. Porque si yo me cargo, yo me retiro de todo. Hasta la vida. No importa, tú, por favor. Llegó. Ah, no. Roncerno. A dañarte. Gracias por dañar todas las canciones que canto. Oye, yo no te dije nada en la canción. Yo no la cante en la canción. Mira, una llave. Contré la llave. No, pero la dañarte es con lo que me dijiste. La dañarte es con lo que acabas de decir. Tú eres mi crush, loco. ¿Te imaginas que ella está viendo el video? Tu crush ya está al viento, literalmente. ¿Te imaginas que ella lo ve? Te va a morir, le pongo. Vas a ver que a todo este tiempo tu voz era. Bro, no dijiste escribirle yo. ¿Qué? ¿Qué? No dijiste escribirle yo. Yo soy un culo. ¿Es un culo? No, es una manzana. Loco, bájate en Instagram. ¿Qué no puedo? ¿Qué tengo que pagar? Por comprar este robot. Por comprar muchas cosas. Por comprar hasta Diamante y Fifa y ahora tengo que pagar. Por comprar cosas a la App Store. Ay, ya sé lo que estos tipos están haciendo. Como yo saben que yo soy el mejor campeón, literalmente. Están haciendo pases. Y no pueden ni meterlas. Y me dejaron solo. Bro, estoy atacado. Pero bájenla. Tenía la pinche llave. No, pensé que iba a ser un tiro bien hermoso. Sí, tan hermoso que todavía la extraño. ¿Te extrañas tú? Loro. Loco, tú extrañas hasta el viento, literal. ¿Por qué te extrañas a todo el mundo? Loro fue mi cruce. Claro que la voy a extrañar. ¿Para qué tú quieres novia? ¿Para dónde tú quieres? ¿Para después de estar en el amor de vos? ¿De qué? Literal. Tranqui, la verdad duele, pero te lo voy a decir a la verdad. Literalmente, tú quieres una novia para extrañar a la otra. Eso no es lo que yo quiero novia para extrañar. Tienes una novia y después te pones en treña a la otra. A otra. ¿Qué te digas? Guau. ¿Tú lo dijo? Guau, guau. 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 La droga. La droga la usas tú. Sí, se nota. Y Dylan también, no se te olvide. Tú y Dylan, la droga. Y Kree, y Kree, no se te olvide. Porque Kree hace nada. Se muere cada cinco segundos, loco. Yo y Dylan, yo y Dylan. Pero que me. Me persigui a un monstruo. ¡Ocho! Tienes que pedir permiso. Dale, Franky, quiero un 1-1 en basquetbol porque veas cómo te falto. Yo estoy bien caliente. Yo estoy bien caliente. Loco madura ya. Eso no va a decir. ¡No! ¡Me calmo! Y no. Yo no puedo pasarla. ¿Cuánta vida tengo? ¿Cuánta vida tengo? Tengo dos pinches vidas. Si yo me muero, voy a hacer un 1-1 contra ti. ¡Muérate! 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 Por favor, ¿por qué no puedo pasarla? ¡Uy, casi me cae! ¡Toma! ¡Aguita! ¡Aguita de mango! ¿Tú estás jugando basquet? No. ¿Y por qué me lo dejas solo, esta tipa? ¡Me lo estás dejando solo! Claro que lo vas a dejar solo, si está enamorado. ¡Aaah! ¡Muérate! 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 Casi me cargo. ¡No, llérate! ¡Que me trae una palita en base! Casi me cargo. ¿Loco? ¿Qué es la pela que te lo metes andré hoy? ¿Te acuerdas de fútbol? ¿Te acuerdas del 8 a 0? Te acuerdas de casi como que... Voy a romper el teclado. Voy a tirar el teclado, loco. Voy a tirar el teclado. Voy a hacer ASMR. Yo te gané. Yo siempre te gano en fútbol de Roblox. En el fútbol de Roblox. Cuando siempre te gano la mierda de BlueLock. ¡No! ¡Era la última vida! ¡Me cargo en la última vida! ¡Me cargo en la última vida! ¡Dé, mío! ¿Por qué están gritando? ¡Vamos, hombre! Yo, loco, claro que tú me ganas. Claro que sí, dándole al palo. Yo, mejor que yo. Gracias. Bro, ahí te iré perfecto a todo. Yo, yo, loco. Y yo, loco. ¡Gracias! 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 Y después, quiero uno de fútbol. Porque en fútbol, todo va para el fin. Voy a hacer todo el tiempo Lo de Sergio Ramos Frankie está cagado Frankie? Frankie está cagado Frankie está cagado Me quiero unir Mami, yo quiero ir Quiero ir Pero no me dejan llevar mi PC Bro, no me dejan unirme A tu, de tu privado Ah, que todavía no la he creado Déjame crearlo Te voy a dar una paliza Que no vas a saber ni dónde Estás sentado No vas a saber Si tú te llamas Frankie O te llamas O te llamas André Me llamo Ángel Después de la paliza que te voy a dar No vas a saber si te llamas Frankie Te voy a llamar tu nombre completo Pero Dios ¿Qué pasó? No, yo estoy contigo tranquilo Enmuteate Enmuteate Habla por mí Porque yo me voy a mutear Porque no quiero chavales bien Dale Bueno chicos Hoy vamos a jugar contra él Frankie está cagado Y lo que tenemos que hacer hoy es Coger la bola Guacata 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 Tómate Chicos Esto va a ser muy fácil el día de hoy Solo es gardear la Frankie Gardearlo No dejarlo respirar Está encima del todo el tiempo La va a tirar desde cualquier lugar Pero lo que no se espera Que a mi gardeo Es más efectivo Me va a intentar hacer un Tiene que pedir permiso Pero yo no me dejo Cinco a cero Así vamos mi gente Los voy a tapar Lo dejé sin querer Está manco que la falla El tipo se cree que yo se pico La tiro y la muero Así es como humillamos a Frankie Seguimos Vamos a dejarlo que se mueva Como si Más respetuoso Pues El tipo La falla No sé cómo Si lo deja ahí solito Pero lo estoy cubriendo Y no sé Qué está haciendo Tiene que pedir permiso Uff Fue buena Pero no tan buena Como para Detener Al Angel Water Porque Al Angel Water Ya tú sabes Cómo es Vamos a dejar que se mueva Vamos ganando por una buena ventaja Chicos Tengo lag Perdón Si lo dejo solo a veces Es que tengo un lag Que Me estaba llevando la partida Completa Tiro de tres Solito La meto Seguimos El tipo Voy a intentar tirarle Desde media cancha La cojo yo Y como yo no fallo ni una Me voy solo Me voy solo Lo meto Lo voy ganando Creo que por Once puntos El tipo No sé Cómo fallo eso Si literalmente Estaba más solo Que Andrés En San Valentín Me quedo yo solo La tiro Y pa' ven Chicos Como les estaba diciendo Esto es Una partida Muy fácil Para mí Porque llevo Literalmente Llevo jugando Muchos años Vasque Lo dejo solo La falla Porque sabe Quien es su papá Tiro Y pa' dentro Como están viendo Chicos Así Tomamos de hijo A Frankie Este es al tirar Como sabe Que yo soy El mejor galeador Del mundo Me tira Como buena rata Y ni con eso Me dice Tiene que pedir Permiso Te pongo A orar Tiro Y pa' dentro Me tira Muy bien Tira Porque es tan malo Que no la mete Me tiro otra vez Pero no me da Tiro La fallo Porque soy hermoso Y la meto Porque sigo siendo hermoso Lo cubro Lo galdeo Me lo galdeo Me lo galdeo Se va Se queda ahí parado Esperando que su padre La coja Tiro Y la muevo Se va volando No me Mete por fin Una Después de Cuatro minutos Me lo llevo Guácata Tiro de tren Me hace Tiene que pedir permiso Yo lo que hago Es que lo galdeo Hasta que no pueda respirar Sigan viendo Lo galdeamos Intenta correr como loco La meta Sigan viendo Vamos a ganar Como quiera Sigan viendo Me lo llevo Me voy solo Pa' dentro Sigan viendo Esto está siendo peor Que lo de Andrés Se me acaba el tiempo Sigan viendo Pero ya gané Porque soy el más hermoso Andrés Me pueden seguir En Instagram Como Ángel También me pueden seguir Por todos los lugares Por Tito Me digan por Facebook Me digan por todo Y digo Los quiero mucho Vamos a estar jugando Con fans Voy a dejar a Frankie Que mata Todo lo que quiera Porque ya Se me acabó el tiempo Bro Yo llevo tirando Dordita Cuando tú te fuiste Y literalmente Ni una meto Es que está mal Ganate Ganate Bueno Como les dije Sigan viendo El Frankie Está cagado Eh ¡Gracias!